Cero rencor, bebé. Yo te deseo que te vayas bien con mi supuesto reemplazo. Con ganas de venganza, Gerard Piqué volvió al ruedo para esta vez devolver cada puntada a su ex. Para esta oportunidad, el español reapareció en una transmisión durante el After Kings de la jornada 3, de la Kingsley, pero no llegó solo, pues llegó acompañado de su nuevo automóvil Twingo. Y como clara respuesta a Shakira, Piqué no se olvidó de los detalles, como la matrícula que le había puesto al auto, donde se puede leer la siguiente identificación. 2511 MDJ. Aquí hacen referencia esos cuatro números y tres letras. El 2511 haría la ilusión a la fecha 25 de noviembre del 2022, en la cual Shakira abandonó la vivienda que compartía con Piqué y sus dos hijos. Mientras que las letras restantes serían la abreviatura de la frase me dejó. Esto sin duda abrió aún más la grieta entre los que están del lado del deportista y quienes aplauden a la cantante por su nuevo hit. Una novela que aún recién comienza, pues el español volvió a ser de las suyas en vivo. Resulta que tras cuestionar sobre cuál era su sesión favorita de Bizarrap, nos sorprendió con tremenda respuesta. Para algunos, esta contestación fue una especie de mensaje para Shakira, buscando dejar en claro que no le afectó estar en el centro de la escena de la canción. Pero para los fans de la Shakira fue un comentario ardido, porque la única que está facturando bien de todo esto es la colombiana. Como vemos, el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 con la selección de España no esquivó al revuelo que se armó lanzando contundentes indirectas, porque hasta con la marca Casio intentó darle la vuelta al asunto, solo que no le resultó ya que al cerrar contrato con la empresa terminó ayudando a que sus ganancias bajaran por la mala imagen que tiene a estas alturas. ¿Cómo llegará a recuperar el cariño del público? Eso solo el tiempo lo dirá. Pero bueno, en otros temas te chismeó que los hijos de la Shaki parecen estar colaborando con su madre, pues en la primera oportunidad que tuvieron dejaron en ridículo al jugador. Pero si te lo perdiste, aquí te cuento todos los detalles. Gracias por ver el video.